Hola a todos. Bueno, ya os imagináis de qué voy a hablar. Vaya castaña, un Charpet 4. Vaya castaña, un Charpet 4. ¿Qué comienzo? Bueno, me voy a spoiler un poco, el que no quiera que se vaya. ¡Qué horror lo de la lancha! ¡Qué cosa más! Si hubiera durado por lo menos media horita, hubiera habido más emoción. Y luego la historia de la monja, con el niño, la monja, el padre, el hermanito malo, pegando saltitos. Pero, ¿qué es esto de verdad? Si es que además, cualquiera que haya jugado a este juego me va a entender. ¡Qué espectacularidad! ¡Qué técnica! Los señores de Crystal Dynamics. ¡Qué copia! Los señores de Naughty Dog. ¡Qué horror de juego es un Charpet 4! Pero ya no comparándolo a la deliciosa Lara Croft, sino comparándolo a los anteriores. O es que yo tenía un recuerdo, de verdad ya, que es que voy a volver a jugarlos. Es que he decidido que voy a volver a jugar al Uncharted 1, al Uncharted 2 y al Uncharted 3. Porque es que yo tengo un recuerdo espectacular de estos juegos. Yo, ¿y cuándo me he sentado? Ayer, me he sentado esta tarde, que he ido a recoger el juego. Y os digo la verdad, me he quedado fatal. Porque digo, si esta primera hora y pico es una auténtica castaña, ¿cómo será lo que viene? Y lo está mirando. ¡Qué horror! Y hablando de obras maestras. Y hablando de notas de 10. ¿Qué es el mejor juego de la historia? Hombre, es un insulto a muchos juegos de Nintendo y a muchos juegos de Serra. Es un insulto por parte de la gente, de los maletines, de los Hobbies Consolas, de los MediStation, de los Vandal, de los IGN. ¡Qué vergüenza, de verdad! Que puedan decir que esto es una obra maestra. Vamos, es que Lara le da mil vueltas. Es que Lara, os lo digo claramente, si mezcláramos los juegos, Lara se lo carga en un momento. Es que es un personaje mil veces más activo, mil veces... Es decir, es que incluso siendo una mujer, jugando con una mujer, te metes dentro de ella. Sufres con ella, lloras con ella, vives con ella. Con este pringao. Es que ni siquiera en los momentos que está en la cárcel. Eh, y le tratan poderosos latinos, le tratan de dar muchos golpes. Y vamos, le ha faltado muy poquito para que le pusieran mirando a Mexicalia, o a Chihuahua, o a Tijuana, en la cárcel. Y luego esas escaladas que realmente me han dejado frío, frío, frío. Un juego es fundamental al comienzo. Y aquí me enamoré de de Lara, y voy a decirle de Ana, de Lara. Y aquí evidentemente no me he enamorado de nada. Nathan, lo siento, no soy bujarrón. Pero, qué horror de juego. No me he sentido allí. Es decir, no hay ninguna empatía con este personaje. Con ella, absolutamente. Con él, nada. 53,60. Luego estamos hablando de 6,40 de ahorro frente ayer que lo vi. En el corte inglés a 65. Creo recordar haberlo visto. En Media Mark, ni idea. en Carrefour a 60, que es donde lo vi. Y bueno, 53,60 me parece muy caro. Para el juego que es. Yo voy a seguir jugándolo. Porque evidentemente no aquí eso de despreciar un juego es de piperos. Pero estamos hablando y lo voy a decir con un ejemplo sexual, que se vayan en los menores. Es como el hombre muy bien dotado, digamos que de unos 20 centímetros para adelante, que luego al estar con la bella señorita, eyacula precozmente y termina en un minutito. Muy bien armado, pero poca cosa. Eso para mí es un charted 4. Un eyaculador precoz. Y todos esos palmeros que apoyan a este juego me parece muy bien y venderá muchísimo. Pero veremos a ver quién se acuerda de este juego dentro de unos años. Yo creo que muy poca gente de la primera trilogía de Data & Drake será eterna. Un anazote ahí. Un anazote ahí. Un anazote ahí.